¡Felicidades Valeria! ¡Felicidades Valeria! ¡Ya está listo! ¡Hora de hablar! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Estoy preparando una sorpresa para Valeria. Como estaba en el último año de Kinder, ya es su graduación. Pero como todos saben, como no podemos festejar con sus amigos, voy a festejar en casa y estoy preparando unas cosas. Estoy haciendo estas flores. ¿Se ve bonito? Voy a hacer un rambo. Y aquí ya me llegó este... ¿Cómo se dice? ¿Banderín? Sí. Se llama Banderín. Y con este voy a hacer como adornitos, estrellitas y todo, para poder festejar el sábado de la mañana. Voy a preparar café. Voy a preparar... Café siempre. ...pastel. Voy a preparar pastel también y unas cositas más. Como es sorpresa, voy a ir preparando poco a poco, solo en la noche, para que Valeria no sepa de esta sorpresa. No se entere. Sí. Muy bien. Voy a seguir haciendo las flores. Ya estamos en el segundo día y una va pegando solita. Sí. No me agraves tanto porque no estoy pintada el día de hoy. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien? Bien. Estoy haciendo una... ¿Cómo se llama? Sombrero para graduación. Ah. Así grande. Ok. Así. Ok. Para la foto. ¿Y este es la flor para...? Para Valeria. Mira. ¿No son muy pocos? Pues con diez, porque sí me tardé mucho tiempo en hacer eso. Y voy a hacer un ramito. Excelente. Voy a decorar más y voy a poner perfume para que cuando Valeria reciba, huele rico. Me gusta este color. El oro. Está muy padre. Oro y negro. Ahorita me falta hacer los pompones también. ¿Tú lo hiciste eso? Sí. Lo corté todo. Lo doblé. No. Nomás compraste esta. Sí. Este sí. Wow. Qué trabajo. Sí. Lo voy a guardar para el siguiente año. De Libby. Porque es un trabajo. Mañana vamos a decorar porque mañana es el festejo. El sábado es el festejo. Bueno. Suerte. Sí. Bien. Ya terminé. De hecho, el pastel está aquí, moliendo. Valeria llevaba días diciéndome que quería pablova. Voy a preparar dos. Uno de fresa y uno de chocolate. Ok. Todo ya está listo. El día de hoy ya iba a dejar listo, ya preparado, pero como Valeria se levanta más temprano que nosotros, en la tarde después de comer, Samuel se va a bajar con Valeria unos diez minutos, mientras que pongo todo el letrero y todo. Para festejar. Para festejar, sí. Muy bien. Espero que le guste. Sí, le va a encantar. Sí. Además, tenemos una sorpresa, ¿no? Sí. Tenemos un regalito. Sí. Bien chiquitito, pero sí. Espero que le guste. Ya nos vemos mañana. Por fin. Adiós. Hola. Ya estoy preparando pastel para Valeria. Aquí tengo dos pablova. Entonces, te bajas con las niñas mientras que arreglo. Ok. Muy bien. Dos pablovas de chocolate y de fresa. Y aquí tengo un regalito para Valeria y para Livia. Son unos pareditos chiquitos. Ya está listo. Hora de hablar a Valeria y a Livia. ¿Viste pastel? Está hermoso. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Valeria! ¡Felicidades! Vale. Tu gorro. Me dijiste que no estuvo maravilloso. ¡Wow! Déjame ver. Valeria. Ah, es que voy a quitar esto. Este es la ciudad. Te enseña a tu papi. Ya. ¡Wow! ¡Felicidades, Valeria! Y Valeria, tu rango de fruta. Huele. Huele muy bien. Huele muy bien. Para eso hiciste para tu fruta. Y el regalito para ustedes. Ese es para Valeria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen trabajo. Muchas gracias. Buen trabajo. Se cayó una. Ah, está bien. ¿Qué es esto? ¿Quieren ver? ¿Quieren abrir? ¿Qué es esto? Otro regalo más. ¿Qué? ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué no se bajó? Aquí está. ¿Y la verdad es que querían ustedes? ¡Abristes! Pero quiero esto también. También, sí. ¿Qué? Yo. Y aquí hay Kisses que se parecen melengue. ¡Wow! Yo quiero chocolate primero con Kisses. ¿Kisses o qué? Yo también. ¿Dentro hay sorpresa? ¿Qué sorpresa? Plátano. ¿Plátano? Prueba, prueba. Así es. ¡Qué rico, chicas! Me encanta. No, ni nada. ¡Mmm! Se rompe así. ¡Mmm! ¡Mmm! Y adentro, debe de haber plátanos, pero no lo encuentro. ¡Qué rico! ¡Buen trabajo, mami! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mi sorpresa! Me gustan todos los chocolates. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Mmm! 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 ¡Adentro hay plátano, mira! ¡Wow, mamá! ¡Qué rico! Pero así es. ¿Quieren comer primero la galleta de merengue? Sí. Este también es galleta de merengue. ¿También me das esta? El que se me parece aquí, sí. ¡Mmm! ¡Sí, me gusta! ¿Sí te gusta todo, Libby? Sí. Muy bien. Está muy sudada Libby, ¿verdad? ¿Qué hicieron abajo? Las escondidas. ¡Ah! ¿Puedo ir por el agua? Sí, claro. Yo quiero y yo. ¡Wow! Se comió. Se comió. Todas las galletas de merengue ahorita Libby. Parece que Libby está más emocionada que hoy. Sí. Bueno, al ratito regresamos porque ya en el vivo nos dijeron que el néctar que preparo está bien. Entonces, vamos a preparar otra vez con las niñas y nos vemos más al ratito. Muy bien. Vamos a comer. ¡A comer! ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora vamos a preparar el néctar para colibrí. Como en el vivo ya me confirmaron que sí estaba bien lo que estaba preparando, ya con calma voy a preparar y voy a preparar más seguido porque sí estaba muy preocupada. ¿Y se lo acaba en un día? En un día, sí. De hecho, puse casi lleno el día de hoy, en la mañana. Ajá. Y ya se acabó. ¿Ya está listo? ¡Ya está listo! Como se tienen que enfriar y mientras que se enfríen vamos a bajar a grabar un poquito de cómo patina mi niña porque ya saben patinar súper bien y Valeria también ya sabe andar en bicicletas. Ajá. Y al final del video les pongo cómo patina un poquito y también de la familia Ramón, que ya alcancé a grabar. Muy bien. Y la frase de hoy es, 졸업 축하해요. Ya habíamos hablado de una frase parecida, de 생일 축하해요, pero como es la graduación de Valeria, hoy la frase es 졸업 축하해요, que significa felicidades por graduación. Felicidades. Felicidades por la graduación. Es 졸업 축하해요. Mami. 졸업 축하해요. Mami, te compré panes. Muchas gracias. Como no puedo comer pan, me regaló panecitos. Jajaja. 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 Espero que hayan disfrutado un día con nuestra familia de cómo festejamos a mi hermosa Valeria por su graduación. Espero que hayan disfrutado todo el video entero. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!